... Reunión de urgencia, Putzamón ha citado las 7 a todo su gabinete. ¿Van a declarar la independencia? ¿Cuáles son las intenciones del gobierno, conseller? Y a representantes de Jules Polsí... ¿Van a declarar la independencia? En el Palacio de la Generalitat, la decisión puede que esté tomada. Con gesto serio, Artur Mas... ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Me importa? No, gracias. No suelta palabra. Si lo ha hecho Uriol Junqueras, a una agencia de noticias. El vicepresidente catalán dice que España no les da otra opción a los separatistas... ...que seguir adelante con la independencia. El tuit es todo un anuncio, que genera tensión entre los miembros del gobierno. Algunos ya no esconden que incluso se plantean dimitir. ¿Dimitirá finalmente? Si es necesario, sí. ¿Qué espera de la reunión de esta tarde? Se verá, se verá. ¿Habrá declaración de independencia? Seguro que hoy no. Una declaración de intenciones que da respuesta a una pregunta que en las últimas horas ha perseguido al presidente. ¿Presidente irá el jueves o el viernes al Senado? Puigdemont no acudirá al Senado ni jueves ni viernes. A mí no me sorprende que no vuelva, porque el señor Puigdemont no quiere dialogar. Por ello, mañana el Pleno del Parlamento empezará a las 4 de la tarde y no a las 10, como se había acordado.